Buenas tardes, amigos. Hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenido esta tarde a oír un momento la Palabra de Dios, la cual hoy se va a encontrar en San Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer versículos 1 y 2. Amén. 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 debemos de hacerlo día tras día, por la fe. De cierta forma nos vamos a ir a sacrificar animales, machos cabríos, sino que Dios nos envió un cordero, que es su propio Hijo Jesucristo. De esa forma nosotros ofrecemos sacrificios y debemos de entender que en el Antiguo Testamento Dios todo lo hizo para que nosotros los pudiéramos ver con estos ojos carnales para así luego enviar a su Hijo y lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento el cual todo el pueblo lo vio por los ojos carnales ahora en el Nuevo Testamento nosotros lo veamos con los ojos espirituales que aprendamos a vivir por fe y para fe y que conozcamos la justicia de Dios, ya que por ella el justo vivirá. En el Génesis Dios sacrificó un animal, vistió de traje de piel a daña Eva les dio remisión de pecados hubo sacrificio, una vida y su sangre Abel y Caín Abel y Caín ofrecieron sacrificios Dios sagrado de Abel y no de Caín a pesar que ambos dieron lo mejor de lo que tenían pero no 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 lo que Dios demandaba ofreció Caín y el que ofreció lo que Dios demandaba fue Abel y por eso que Dios agradó de Abel porque ofreció una vida y su sangre luego Moisés instauró el tabernáculo santo donde los levitas ejercían sacerdocios dentro del lugar y Dios levantó sumos sacerdotes para que ofreceran sacrificios delante de él y así el pecador y el pueblo tendrían que llevar animales para ofrecer su vida y su sangre solo los sacerdotes podían entrar por la puerta del redil y solamente el pueblo escogido de Leví a pesar que algunos de otras tribus también anhelaban trabajar dentro del tabernáculo porque era una gran honra ejercer el sacerdocio para el pueblo de Israel y una gran honra que tenía el pueblo de Leví trabajar dentro del lugar santo y santísimo y también a la entrada de la puerta donde estaba el altar del sacrificio Dios con detalles hizo el tabernáculo santo y con colores azul, blanco y carmesí azul, púrpura y carmesí y de fino lino torcido que era un color blanco el sacerdote con trajes especiales Dios determinó cómo debería hacer el sacrificio sin mancha sin defecto el día el cual debería hacerse y el mes también lo dijo Dios para poder darle remisión de pecados para poder darle remisión de pecados a todo el pueblo por un año y año tras año estaban ofreciendo ese sacrificio y Aarón y su descendencia tenían por estatuto de Dios el sacerdocio perpetuo imagínense esa escena dentro del tabernáculo santo donde había una reja igual que una casa pero era cubierta por las telas que Dios había demandado hacer que eran más de dos metros de altura por lo tanto nadie podía observar lo que adentro sucedía solamente aquellas personas que estaban dentro del lugar sabían lo que estaba pasando dentro los de afuera simplemente estaban con la expectativa ¿ustedes creen que en esos tiempos había gente curiosa que anhelaba ver lo que pasaba adentro? ¿o que no hayan intentado quizás poner algo al costado de la reja del tabernáculo del atrio del tabernáculo para poder observar lo que pasaba adentro? ¿usted cree que en esos tiempos la gente no era curiosa? ¿así como ahora la gente no es curiosa? ¿usted cree que en esos tiempos no había gente que anhelaban también ejercer el sacerdocio deseaban de todo corazón pero no eran del pueblo escogido? ¿así como ahora? solo aquellos que son escogidos por Dios pueden entrar por la puerta porque para ellos estaba permitido entrar por la puerta del tabernáculo y ejercer el sacerdocio dentro de él y es por eso que nosotros debemos de observar a ese pueblo que entraba por la puerta del tabernáculo para poder trabajar dentro del lugar santo y santísimo y debemos de observar nosotros de qué color era la puerta para saber por qué lugar debemos de entrar o guiarnos y no nos vayamos a equivocar por eso que la puerta era inmensa era muy ancha azul, púrpura y carmesí entre linos torcidos esos eran los colores de la puerta y por ese lugar donde se podía ingresar al lugar santo y santísimo una vez al año donde habitaba la presencia de Dios y a ese lugar no se podía ingresar sin sangre había que ofrecer un sacrificio y había que ingresar con sangre porque Dios así lo había determinado y por eso que el pueblo llevaba animales para sacrificar para que el sumo sacerdote pudiera tomar de la sangre del animal y poder ingresar al lugar santísimo y esparcir las siete veces hacia el oriente sobre el altar de la propiciación donde Dios hacía misericordia para el pueblo y daba remisión de pecados por eso es importante observar cada detalle dentro de ese lugar y la importancia porque así Dios daba remisión de pecado y así el pueblo era salvo y así el pueblo quedaba sin mancha sin arrugas sin pecado delante de Dios y volvían a constituirse el pueblo escogido por Dios un pueblo santo real sacerdocio esa es la importancia de observar la escritura y no de leerla a la ligera o restar la importancia a algunas cosas porque alguien dijo alguna vez que eso en estos tiempos ya no se hace era para el pueblo de Israel para nosotros ya no corre cuando Dios mismo nos ha dicho que él no vino a abolir la ley la vino a cumplir y cuando Pablo también nos exhorta y nos dice que mediante la ley llegó el conocimiento del pecado si no conocemos los estatutos y mandamientos de Dios y no sabemos el plan de salvación que Dios nos prometió como lo íbamos a ser salvo en el antiguo testamento y fue cumplido en el nuevo testamento como podríamos tener nosotros la certeza y la seguridad que somos el pueblo escogido de Dios y que estamos entrando por la puerta si no tenemos el conocimiento adecuado con respecto a la escritura nos vamos a equivocar o acaso nunca has visto gente profetizando o gente haciendo sanidades con sus manos en el nombre de Jesucristo y que no tiene ni un conocimiento de la escritura no te llama la atención cuando la fe viene por el oír palabra de Dios y sin fe es imposible agradar a Dios como Dios podrá usar a alguien que no le está agradando no has pensado en eso no has meditado en la palabra de Dios o te olvidas que anda alguien alborotando este mundo y engañando vistiéndose como ángel de luz aparentando ser Dios y actuando como Dios cuando en realidad él gobierna este mundo mundo de maldad y de oscuridad como nosotros lo podemos descubrir como nosotros no podemos darnos cuenta que es él el que anda engañando y hablando como si fuese Dios si ni siquiera lee las escrituras desde el día de hoy te insto a que pides sabiduría entendimiento inteligencia a Dios para que te haga comprender lo que tú no entiendes para que te revele lo que tú no ves para que te haga entender las escrituras palabra espiritual y no carnal sabiduría divina y no del hombre porque esa es diabólica y por muy bonita que se se pueda oír esa palabra con sabiduría de hombre pero es diabólica porque proviene de la carne y lo que es de la carne carne es dice la escritura y la carne perece en muerte más lo que proviene del espíritu es vida y jamás te olvides de eso porque esa es la forma de comenzar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios cuál es la voluntad del padre y cuál no es la voluntad del padre que es lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios no quiere que nosotros hagamos hay muchos que no conocen la voluntad de Dios y están saltando sobre los atrios sobre la reja y no entran por la puerta trabajan dentro del lugar santo robando los talentos los dones de los de los levitas de los santos del pueblo de Dios profetizan sanan esos son ladrones que trabajan los dones del espíritu dicen y que Dios lo está usando cuando ni siquiera conocen el plan de salvación de Dios ladrones han convertido ladrones espirituales y ellos no entrarán al reino de los cielos porque ellos están engañando a sí mismos porque ellos no han confiado en la palabra de Dios porque ellos no buscan la verdad ellos buscan ejercer algún poder ejercer algún hacer algún milagro o quizás hablar una lengua extraña que nadie entiende y que no trae ningún beneficio para nadie Dios es decente y prudente y es un Dios de orden y no deja nadie en confusión Dios habla claro a nosotros claro y sencillo no te habla con palabras muy rebuscadas Dios nos enseña de tal manera que hasta un pequeño en más niño pueda entender esa verdadera sabiduría hablar tan sencillo y tan claro que hasta un pequeño entienda y lo demás es arrogancia humana tozudez humana querer aparentar algo o demostrar al mundo cuán sabio cuán inteligente es y quizás que no hay nadie en el mundo como él porque le encanta hablar con tecnicismos o con palabras rebuscadas cuando Dios te manda hablar claro y preciso y ojalá que hasta un pequeño te entienda cuando hablas tú esa es verdadera sabiduría hacer que el mundo entienda la palabra de Dios con claridad y que todos puedan entrar por esa puerta y se pongan el traje que Dios demandó para poder entrar por la puerta Dios está a la puerta y nadie va al padre si no es por medio de Jesucristo y tenemos que ver a Jesucristo parado en la puerta y pasar por Jesucristo para llegar al padre si tú quieres llegar al lugar santísimo debes de entrar por la puerta y son tres puertas lo que hay que cruzar la del atrio lugar santo y santísimo y ambas tenían los mismos colores azul púrpura carmesí entre linos tejidos y Jesús está en la puerta que Dios te dé sabiduría entendimiento e inteligencia para que tú puedas ver al Jesucristo de la escritura y no un Jesucristo que alguien te contó de mala forma y que no te permita entrar por la puerta ni mucho menos llegar al lugar santísimo y que aún tu corazón esté vacío y que aún tú no hayas recibido remisión de pecados es el testimonio que Dios nos da cuando hemos recibido una mala enseñanza de la escritura cuando no nos han contado la verdad es que aún muera el pecado en nuestros corazones en que aún sentimos nuestro corazón vacío en que aún la presencia de Dios el Espíritu Santo no llega a nosotros y no nos mueve para poder hablar de la presencia de la gloria de Dios que mayor testimonio no es porque tú lo quieras no porque tú lo pienses no es porque tú lo deseas no porque alguien te dijo tú ya eres un hijo de Dios porque vienes a esta iglesia falso eso es falso otros engaños más del hombre carnal del adulador del que busca llenarse de personas dentro de un lugar para demostrar que que él está prosperando en personas y que la iglesia está creciendo cuando dentro de ese lugar ni siquiera hay un alma salva escarnecedores de alma lobos vestidos de oveja hipócritas mentirosos ladrones salteadores así le llama Dios a esas personas y hay de aquellos porque aquí en este mundo nos pueden engañar cierto pero ya en la en el reino de los cielos nadie puede ser engañado y cuando venga el juicio eterno se abrirán los libros y ahí estará todo escrito es necesario entrar por la puerta y para entrar por la puerta debe de tener el conocimiento de Jesucristo y de la verdad azul púrpura y carmesí y entre lino fino tejido quiere estar en la presencia de Dios víctate de los trajes ofrece el sacrificio que Dios demanda porque eso es lo que Dios agrada la fe en su palabra sin fe es imposible agradar a Dios y aquellos que agradan a Dios están haciendo lo bueno que es lo bueno que es lo malo eso es lo bueno obedecer a las escrituras tener la fe que Dios demanda y no la fe la que nosotros se nos ocurre o la que queremos tener o la que nos contaron por ahí sin verificarlo en la escritura pero nos canta decir que somos cristianos y que somos verdaderos hijos de Dios porque de una forma hablamos correctamente nos vestimos de corbata andamos con la Biblia debajo del brazo visitamos los enfermos hacemos ayudas benéficas participamos de cadenas de oraciones y cuando hacen culto nunca faltamos y eso creen algunos o muchos que nos hace parte del pueblo de Dios y se olvidan de algo muy grande que para ser parte del pueblo de Dios tenemos que tener el sello de Dios que es el Espíritu Santo y para recibir el Espíritu Santo no se recibe por una oración o por una plegaria o porque yo lo deseo o porque yo lo quiero la Biblia nos enseña y nos dice arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo al pueblo hay que enseñarle a arrepentirse conforme la escritura bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados hay que enseñarle al pueblo que se refiere a eso Dios y de esa forma nosotros recibiremos el don del Espíritu Santo que nos viene porque nosotros lo deseamos porque nos viene porque nosotros lo pedimos porque nos viene porque nosotros lo queremos viene a aquellos que han creído en la verdad aquellos que han tenido ese encuentro con Jesucristo y lo han conocido lo han visto parado en la puerta ellos son el pueblo escogido y ellos le he permitido entrar a la presencia de Dios y recibir las bendiciones que hay preparadas dentro de ese lugar en el lugar santo el lugar santísimo porque ellos han recibido la remisión de los pecados se han vestido de un traje blanco sin mancha y sin arruga son parte del pueblo de Dios porque mora el Espíritu Santo en sus corazones se han convertido en el pueblo escogido y Dios les abre las puertas y les ha permitido entrar no es de quien corre sino de quien Dios tenga misericordia y Dios quiere tener misericordia de toda la humanidad pero él necesita que tengamos fe en su palabra y para tener fe en la escritura tenemos que conocerla leerla estudiarla de aquellos que ya han sido instruidos por Dios de aquellos que han sido escogidos por Dios y mora en ellos el Espíritu Santo porque el Espíritu que le abre la revelación en la escritura le revela lo oculto porque la escritura dice que la letra mata ¿cierto? hay muchos que leen la escritura pero no tienen la revelación de ella porque no mora el Espíritu Santo en ella eso hace la diferencia de quien corre y de quien Dios quiera tener misericordia así como Dios levantó a Moisés así como Dios escogió a Isaac así como Dios escogió al rey David así como Dios escogió a sus profetas así también en estos tiempos Dios levanta siervos para enseñarles su escritura y ellos puedan ir a predicar el Evangelio sin temor alguno no por resolución decreto supremo no porque tenga un lechero afuera eso hace la religión del mundo se rige bajo las normas del mundo y no es malo tener orden aquí también es bueno porque uno sabe quién es quién ¿cierto? pero nunca te olvides que el que levanta siervos y lo aprueba es Dios y nadie más y lo que de gracia uno recibe uno de gracia debe de darlo ¿cierto? porque la salvación es un regalo inmerecido de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador ningún ladrón entrará en el reino de los cielos y eso es una realidad ¿cierto? ¿hay algún pecado que Dios no perdone en este mundo? si hay uno solo la blasfemia contra el Espíritu Santo ese es el pecado que Dios nunca va a perdonar y blasfemar contra el Espíritu Santo es irse en contra de él y la forma que uno puede irse en contra del Espíritu Santo es creyendo algo que Dios no ha dicho o llamarles mentirosos a aquellos que te quieren enseñar la verdad eso es blasfemar contra el Espíritu Santo porque te estás yendo contra la verdad contra contra Dios contra su voluntad y en esa voluntad que Dios tiene para con nosotros recibimos de su amor porque por amor envió a su hijo y por amor fuimos salvos esa es la importancia porque tenemos que conocer la verdad y entender las escrituras para no rechazar el amor de Dios porque el juicio la justicia de Dios está basada en su amor y aquellos que quieran habitar en la justicia de Dios deben de revestirse del amor de Dios que no tiene nada que ver con el amor carnal y la justicia carnal esa es la importancia de por qué nosotros debemos darle el valor que se merece a la palabra de Dios el valor principal de la escritura es ese salvar almas sé que a todos les gusta ir a cantar saludar congregarse y le dan poca importancia a la palabra de Dios y a sus enseñanzas miles de excusas para no aprender de ella cuando es lo principal que Dios te ayude y derrame sabiduría entendimiento inteligencia de lo alto y te haga comprender la importancia del conocimiento de la escritura sino cómo vas a descubrir la verdad cómo vas a discernir lo espiritual la Biblia es algo muy hermoso para el ser humano porque deja de un lado nuestros sentimientos y emociones porque nuestros sentimientos y emociones son un estorbo para la obra de Dios porque provienen de la carne y Dios busca adoradores en el espíritu y no carnales no podemos nosotros enseñar bajo emociones carnales no podemos nosotros ir a lugares con emociones carnales porque nos van a estorbar para hacer la obra de Dios y es por eso que es necesario que comiences a creer y a buscar el rostro de Dios y entres por la puerta y no por ningún otro lugar para que no te conviertas en un ladrón si eres tú de aquellos que andan danzando y profetizando poniendo las manos sobre los enfermos y siendo sanos y no tienes conocimiento de la escritura arrodíllate ahora pídele perdón a Dios y vuélvete a él busca la verdad porque la verdad te hace libre ¿cierto? libre del pecado libre de este mundo libre de la maldición y te hace entrar por la puerta y al reino de los cielos porque donde está la presencia de Dios es el reino de los cielos que Dios no ayude más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es Jesús es el buen pastor ¿cierto? él está a la puerta él nos está llamando él nos dice mírenme aquí estoy azul púrpura carmesí finolino torcido ese soy yo que vine mediante agua y sangre y el Espíritu Santo es que da testimonio de mí ¿acaso no queréis venir a mí? Juan nos dice escurriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas hallaréis la vida eterna eso nos dice Juan que tenemos que escurriñar las escrituras de Dios y en ellas hallamos la vida eterna de otra forma ¿cómo podemos hacerlo? Juan 5 39 dice escurriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿cómo pretende ser parte del pueblo de Dios si no escurriñar las escrituras no la estudia no la entiende no tiene sabiduría entendimiento inteligencia de lo alto ¿puedes comprender ahora la importancia de la escritura? ¿y qué importa cuántos años lleves congregado en un lugar no importa cuántos milagros hayas tú recibido en tu vida misericordia de Dios son y se renovaron para ti día tras día porque hasta el día de hoy te tiene con vida misericordia de Dios son para que tú sigas buscando su rostro para que tú sigas buscando su verdad aprende de la escritura y llénate de la presencia de Dios que Dios te bendiga esta tarde que hasta aquí Dios me ha dado te invito a dar gracias por esta palabra y a orar un momento Padre Santo te doy gracias por su amor su justicia su verdad y su misericordia esperando que usted Padre mío obre en los corazones oyentes y se glorifique en cada alma en cada día llénanos cada día de tu presencia y seas tú Dios Todopoderoso salvando con brazos fuertes saca del error saca del error salva restaure las ruinas antiguas Padre Santo edifique derrama sabiduría mantenimiento inteligencia de lo alto obre en las calles en los hospitales en las cárceles dentro de una casa de oración dentro Padre Santo de los hogares donde quiera que haya un alma necesitada desamparada seas tú ahí Padre mío obrando todo está en tus manos mi Señor y en ti encomendamos nuestras vidas y todo lo que tenemos para el Santo que tus ángeles acampen alrededor y nos protejan y nos libren de todo mal de todo engaño de toda traición de toda maldad y glorifícate en medio de nosotros levanta los brazos que están caídos y dobra las rodillas que están paralizadas esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén mis amigos hermanos será hasta la próxima si Dios así lo quiere bendiciones Amén